Espero estés teniendo un buen día, tarde o noche, yo soy The Top y en este top te estaré recomendando 10 animes donde el protagonista consigue novia en su escuela o instituto, en este vídeo coloque un puesto especial, que también es mi favorito de este top, por lo que son 11 animes los que te estaré mostrando, obviamente variando mucho entre géneros, si me estás viendo y aún no estás suscrito o suscrita, me ayudaría mucho a llegar a mi meta de 100.000 suscriptores, ya que nos falta menos de la mitad, comenta ya que estoy saludando los mejores comentarios, y tal vez tu comentario salga en uno de mis videos, dicho todo esto te dejo con el top. Puesto Número 10 Akun Tokanojo Akun es conocido por ser duro con su novia Notan, pero está locamente enamorado de ella, este la sigue regularmente y la cuida, la serie sigue su interacción entre sí y con sus compañeros de clase, la verdad no me gustó mucho este anime, ya que no me gusta la actitud sundere del protagonista, aunque tal vez algunos dirán, otros animes donde la chica es sundere y todo está bien, pero a mi parecer también esas actitudes que toman son idiotas y sin sentido, pero lo recomiendo en este top, por si a alguno le interesa. Puesto Número 9 Tezuki Gakirei Koutaro y Akane se convirtieron en estudiantes de tercer año en escuela secundaria, y son compañeros de clase por primera vez, estos se ponen a cargo del equipo para el festival de deportes, poco a poco se van acercando aún más, a medida de que avanza su último año de escuela secundaria, el grupo supera sus desafíos para madurar y tomar conciencia de sus cambios entre sí mismos, este es el tipo de anime donde la relación va muy lento, ya que estos dos parecen tener pena de dar el primer paso, tal vez lo veas y te identifique con los protagonistas. Puesto Número 8 Netoge no Yome El protagonista es Hideki Nishimura, quien juega un videojuego en línea, juró que nunca más se casaría en línea, ya que después de confesarse a una chica, esta le dice que es un chico en la vida real, dos años después conoce a Ako, otra jugadora dentro de su gremio, que le pide que se casen, obviamente en el videojuego, este acepta ya sin importarle si es hombre o mujer en la vida real, el junto a otros integrantes del gremio planean verse en la vida real, cuando finalmente se encuentran en persona, el queda impactado al descubrir que todos son chicas y que estudian en la misma escuela, Ako debido a la adición a los videojuegos en línea, le cuesta distinguir entre ellos y la vida real, por lo que cree que Hideki y ella están casados de verdad. Puesto Número 7 Boku no Kanojo Haruka es un chico tímido y amable que cursa el segundo año de escuela secundaria, él es bastante popular entre las chicas de su vecindario, pero sigue sin darse cuenta, tiene fantasías pero es demasiado tímido para expresarlas, él ha estado enamorado de Ako desde que estudió en la misma preparatoria durante su primer año, este ya convencido consigo mismo le pide que salgan, esta acepta convertirse en su novia, luego de esto descubre algunas cosas sobre ella a la que deberá acostumbrarse, sin duda un buen anime de comedia. Puesto Número 6 Golden Time Tadaban Lee es un estudiante nuevo en su escuela privada de abogados en Tokio, este se encontró perdido luego de la ceremonia de bienvenida, en ese momento se encontró con otro nuevo estudiante, Mitsuo, quien también está perdido, entonces apareció delante de ellos una chica hermosa, quien era amiga de la infancia de Mitsuo, Kokokaga, como cuando eran niños se prometieron casarse algún día, ella lo percibe por todas partes, pero este no siente lo mismo por ella, mientras que Barney se enamora de ella y le pide que sea su novia, anteriormente sufrió un accidente donde pierde la memoria, esto traerá muchas dificultades en su nueva relación, ya que cuando tiene momentos en los que recupera la memoria, recuerda que estaba enamorado de otra chica en su escuela. Puesto Número 5 Kimigano-Somu-Ejin Gira en torno a las relaciones de los protagonistas y el principio de la relación de noviazgo entre Haruka y Takayuki, el principio de su romance no es muy bueno, ya que Takayuki no se toma en serio su relación, pareciendo solo amigos, hasta que un día Takayuki decide aclarar las cosas con ella, pero esta lo interrumpe diciéndole que no quiere sufrir más de lo que ha sufrido, por lo que los dos empiezan sus relaciones de cero para conocerse mejor, esto será en vano, ya que sucede algo que los dos no se esperaban, y que hará las cosas imposibles para los dos, recomiendo ver este anime si quieres ver un anime triste. Puesto Número 4 Seishunbuta Yarou-La vida de Sakuta da un giro inesperado cuando conoce a la triadolescente Mai, quien se pasea por la biblioteca vestida como conejita, ella se intriga de que Sakuta sea el único que puede verla, ya que otras personas no pueden, descubran que ella padece de un llamado fenómeno, síndrome de la pubertad, Sakuta decide resolver este misterio, mientras continúa acercándose románticamente a Mai, mientras que conoce a otras chicas que también sufren este síndrome, pero con otros síntomas. Puesto Número 3 Naso no Kanosho X Akira Tetsubaki es un chico de segundo año de instituto, que no se destaca en nada, vive una vida normal, pero que cambiará con la entrada de Urabe en su vida, pronto descubrirá que las cosas no son lo que parecen, un día Urabe se duerme en su salón, y Akira ve que estaba veando, por alguna extraña razón, a él se le ocurre la merezababa, que le sabe a lo más dulce que ha probado, luego de esto cae misteriosamente enfermo, Urabe va a casa de Akira para decirle que se enfermo debido a que ahora depende de su saliva, esto los llevará a convertirse en novios. Puesto Número 2 Kishuku Gaku no Juliet Inuzuka es líder de la división de su primer año de secundaria, él ha estado enamorado de Persia desde su infancia y siempre la ha protegido en secreto, Persia es líder de su propio grupo, estos dos grupos están en guerra, esta cree que Inuzuka la protege por lástima por ser mujer, hasta que él le confiesa su amor y se vuelven novios, a lo largo de la serie sus sentimientos hacia él van aumentando, aunque su relación se vuelve difícil por el hecho de que sus grupos son rivales y que Persia puede perder su lugar en la nobleza. Puesto Número 1 Nohisaka Haruka Yutua ya se ve bastante ordinario y Haruka es muy atractiva e inteligente, ella es la chica más inalcanzable de la escuela y la más popular, un día un buen amigo de Yuto le pide que devuelva un libro a la biblioteca de la escuela y cuando va a devolver ese libro se tropieza con Haruka y descubre su más oscuro secreto, ella es otaku y lo oculta para no ser objeto de burla, él se compromete a mantener su secreto y los dos se hacen amigos, él hace todo lo posible para ayudar a Haruka en su pasatiempo. Puesto especial y uno de mis animes favoritos Shunibyo de Makoigashitai, Yutato Gashi un chico que durante secundaria tuvo síndrome del octavo grado, se creía un personaje de fantasía con poderes sobrenaturales, por lo que acabó el colegio solo y sin amigos, una vez curado, entre comillas de la enfermedad, quiere empezar preparatoria como un estudiante normal, sin embargo esto resulta difícil cuando conoce a un estudiante con el mismo síndrome, una chica llamada Rika, quien descubre la antigua identidad de Yuta, esta serie puede ser muy fuerte cuando se les muestra la realidad a los personajes, en algunos capítulos te darán ganas de llorar, a pesar de ser un anime de comedia. Bueno espero te haya gustado este video y hayas encontrado un anime para ver, como siempre lo recomiendo al 100%, recuerda suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para seguir haciendo más videos como este, muchas gracias por ver este video, yo soy TheTop, y nos vemos en un próximo video.